El bebé, entonces el bebé se veía así súper proyectado en el vientre Hay que controlarlos un poco Cuando estabas pequeña eras bien fea, no tenías pelo Amigos, yo me estoy muriendo del hambre y en serio esta fila no avanza Eso es lo peor, en serio, cuando hay fila en el auto-subway es lo peor Tras de que es muy lento o fijo, la gente pide millones, millones de subs Pero es que no me gusta entrar al local, al restaurante Porque siempre que entro vuelo demasiado a Subway al salir, en serio Entonces es como que el olor se impregna en tu vestimenta y no quiero eso en realidad Porque más tarde tengo clases, entonces no puedo ir con esto oliendo a Subway Pero ya está avanzando, vamos a avanzar Música Música hola amigos que tal bienvenidos a otro vídeo en donde vamos a comer otro mukbang y el día de hoy es subway son las pizzas nuevas de subway aquí tenemos galletitas de macadamia y raspberry cheesecake que se calentaron las pizzas están calientes estoy muy emocionada porque es primera vez que voy a probar estas pizzas de subway pues aparentemente si subway tiene pizzas pero bueno aquí está de jamón y la otra es bmt que ustedes algunas personas me habían dicho que era bmt oh my god wow vean esta delicia, vean la delicia amigos y esta como ustedes vieron en los clips que grabé con el celular en realidad la base ya estaba hecha que la base tiene bueno es la masa y luego le ponen ya tenía queso en el principio cuando yo lo vi yo creo que no pues para que lo vean y pues ahorita está en muchos está en muchos restaurantes chinos aquí en costa rica y si la persona que se gana el giveaway que ya les voy a decir quién ganó el giveaway para esa persona le voy a llevar bueno si quiere luego le puedo dar una revista pero la revista la puedes conseguir en los restaurantes chinos o supermercados chinos uy hoy se me olvidó preguntar si había en ese lugar pero no importa, uy ahorita está lloviendo no sé si logran escuchar bueno ya mucha hambre y sabe como las pizzas de pizza hat, no mentira quiere hacer un wannabe pizza hat no sé por qué mordí ahí no me esperaba esto de Subway no me esperaba esto de Subway y estoy cruzando los dedos de que la cámara en serio no se muera o sea de verdad lamento demasiado demasiado de siempre decir lo mismo pero en serio es que hoy no pensaba o sea yo creí que la cámara iba a estar cargada por lo menos en un 50% pero ahorita que lo enciendo está en un 14 y casi me da algo entonces espero de que pueda grabar a lo largo de esto y otra cosa eso no fue que les iba a decir otra cosa es darles la bienvenida a aquellas darles otra cosa es darles la bienvenida a aquella persona o aquellas personas que son nuevos en este canal bienvenidos sean ustedes a este video y a mi canal así que los invito a que se suscriban ahí abajo darle al botón de suscribirse darle me gusta al video si es que te gustó de verdad y comentar abajo cualquier cosa que eso es nueva o que tu comida favorita es la pizza o en tu país no hay pizza de Subway o sea todas esas cosas interesantes que me encantaría escuchar de ustedes y en uno de los comentarios de el video de Taco Bell me habían dicho como que yo dije bueno como que lo que estaba diciendo yo hablando con un acento mexicano así como en las palabras mexicanas hubo una persona que se ofendió mi intención jamás en la vida es tengo como algo negro o es la cámara yo creo que es la pantalla jamás en la vida es ofender a alguien se los juro en serio yo lo que más detesto es eso el racismo o como discriminación es lo que más detesto en esta vida entonces yo jamás jamás haría eso para discriminarte para decirte que uy los mexicanos no se que o sea yo amo a los mexicanos amo 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 y una vez dicho eso solo lo quería hacer por diversión animación o sea ustedes saben que yo hago videos para divertirlos no es como como así estar aburrida o sea es que yo siento que obviamente uno en la vida tiene que tener diversión ser feliz lo que yo siento entonces ustedes ven mis videos para pues espero alegrarle la vida bueno no a la vida el día al menos eso es lo que yo quiero transmitirles energía positivismo ganas de vivir ganas de luchar eso es lo que yo quiero transmitir y pues espero transmitirlo espero si no pues me voy a ir a una esquina a llorar y hablando de eso pues todo la mayoría de mi público es de México por lo tanto como los voy a odiar mentira lo hice por lo mismo porque la mayoría de ustedes son mexicanos y ustedes pues se van a poder identificar o no sé siento yo y luego y luego y luego y luego les quiero comentar un poco acerca de mi infancia o sea cuando yo estaba bueno no vamos a hablar primero de un sueño que tuve fue súper extraño o sea ¿ustedes han visto la hija de Sacha Fitness? la la cámara se va a morir la menor la que tiene ojos ¿cómo se llama? luna tiene unos ojos hermosos entonces yo soñé pues que mi mamá estaba embarazada y estaba estaba en la cita médica y pues como que yo quería ver el niño ¿verdad? o la bebé entonces mi mamá como que se jalaba el vientre se lo jalaba para pues que se formara ahí el bebé entonces el bebé se veía así súper proyectado en el vientre y yo que extraño y yo puedo verle los ojos los ojos son celestes y es una bebé hermosa eso dije yo pues se veía se podía ver desde el vientre decía yo super extraño y es que seguro me dormí viendo unas fotos de una pareja que son bueno la el tipo es moreno y bajito y la esposa es alta y morenita y la bebé o sea tienen los ojos ambos oscuros y la bebé sale el bebé sale con ojos súper claros entonces yo dije es del tipo o no es del tipo o es del tipo 2 no sé por qué en serio que me encanta esta delicioso solo faltó la salsa picante y ahora que dicen eso ahora que soñé eso quiero un bebé quiero tener hijos ya ah bueno entonces yo estaba pensando como que en ese momento ya se podía transferir los genes de otra persona al tuyo y así hacer que pues los ojos del bebé se conviertan en azul o sea mi mamá que es jamás he visto una asiática con ojos celestes entonces como que el bebé saliera con ojos celestes es como super extraño que según yo que pues ya se podían transferir los genes pero no sé si ahorita se pueda no he escuchado que se pueda no es que tengas demasiado dinero mmm 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 sería súper interesante mmm 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 otra cosa mmm si he visto como una asiática con ojos claros a mi me encantaría tener bebés con ojos claros o sea eso es un sueño tener gemelos eso es lo que yo quiero en la vida bueno entonces esta pizza me costó aquí tengo la factura ocho mil seiscientos no tres mil ochocientos y tres mil ochocientos cada uno mmm aproximadamente esto cada uno y es súper rápido bueno para que te hagan una pizza así de rápido si estamos hablando de un tiempo muy corto en menos de diez minutos ya estaba mmm obviamente ya estaba pre calentado pre horneado la pasta en serio que sé por eso pizza ha dos así con necia mmm así no no nada qué 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 y se ha dicho que los bebés multietnicos son muy lindos una vez que crezcan o siendo bebés son muy lindos por ejemplo también me han comentado que uno no lo puede tener toda la vida o es guapo o lindo siendo bebé o es guapo o lindo ya adolescente eso es lo que me han dicho o sea por ejemplo conmigo mi mamá también lo dice o sea que yo bebé era una horrible eso me decía ella cuando estabas pequeña eras bien fea no tenías pelo eras pelona y yo mamá o sea hay bebés que tienen mucho pelo otros bebés que no pero ahorita gracias a Dios tengo mucho pelo pero siendo bebé era pelona entonces me decía como que por dicha creciste y ya cambiaste ahí les digo que pues las mamás siempre dicen la verdad o sea mi mamá siempre me va a decir aunque estoy fea me va a decir que estoy fea no es como aquellas mamás es como aquellas mamás que te mienten o al frente de las mamás todo el mundo es lindo eso es lo que dice aunque es cierto o sea pero pues si yo tendría un hijo o una hija yo le diría que fea que sos no entiendo se imaginan que mamá más malvada obviamente no obviamente al frente si yo tuviera un hijo o una hija obviamente le diría todo lo más lindo del mundo pues para hacerlo sentirlo hacerlo sentir bien cualquiera haría eso aunque no todo es rosa o sea ella a veces si me dice bueno me miente a veces me miente y yo mamá dígame la verdad por favor mi papá si es sincero también o sea mi papá me decía unos comentarios pues que yo me deprimía entonces mi mamá es como ¿cómo no vas a decir eso? no sé qué entonces mi mamá ella es como más protectora en ese caso en ese sentido pero mi papá siempre ha sido muy protector también es como que hay situaciones en la vida en donde uno sale a dar las garras y el otro también en momentos distintos pero obviamente decir eso de que quiero tener un hijo la verdad o sea en un futuro pero no ahorita jamás ahorita en serio que ahorita no puedo ni conmigo voy a poder con un hijo y ahorita como que estoy cuidando a mi hermano porque como saben él se vino a vivir aquí entonces está conmigo y por ejemplo a veces le hago comida o a veces él se cocina solo o sea tiene que aprender pero pues ha sido toda una locura vivir con él en serio bajo este mismo techo bueno no tanto en realidad pero si ya hemos tenido como una o dos peleas en cuanto a quien hace el aseo y como eh ensuciaste aquí saca la basura esto y lo otro porque pues yo siento que por ejemplo yo me vine aquí a vivir sola 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 entonces así es como uno aprende a huevo tienes que aprender sí o sí pero en cambio yo siento que si hay una hermana mayor o una persona al lado tuyo ella te puede hacer lo que vos no querés hacer pues no te da la gana hacer yo siento que por esa parte como que me deja mucha la responsabilidad en cuanto a limpiar aquí limpiar la casa esto y lo otro o sea en serio ha sido un caos pero pues ahí vamos amigos o sea en realidad es demasiado duro como que no sé cómo decirlo o sea yo no puedo ni conmigo misma tengo que cuidarlo a él también en cuanto a la limpieza vuelvo a decirlo más que todo limpieza en serio y en bueno ya ahora hemos cambiado un poco en cuanto a quien cocina lava todo de una vez no lo deja no deja nada en la pila porque eso es lo que yo más detesto porque antes digamos yo cocinaba y él lavaba algunas veces entonces yo lávalo ya y es como no no mañana lo voy a lavar y a mí no me gusta lavarlo mañana ¿saben por qué? porque pues eso se queda ahí huele feo y mucha humedad y así entonces yo prefiero lavarlo de una vez pero ya hemos cambiado en ese sentido que ahora cocinamos lavamos de un solo y listo y pues otra nota es que desde muy pequeña desde que mi hermano estaba en el vientre de mi mamá yo ya lo amaba en serio yo siempre había querido un hermanito menor una compañía seguro me sentía súper sola pero ya yo siempre le he dado besitos en el vientre de mi mamá yo amaba amo a mi hermano pero también después cuando él iba creciendo yo siempre lo cuidaba cuando estábamos en China por un momento siempre lo cuidaba yo era como su niñera o su segunda madre en serio yo desde muy pequeña que tenía como unos cinco años y él tenía un año porque nos llevamos cuatro años entonces yo lo cargaba le daba de comer o sea en serio yo era su segunda madre hasta mi mamá lo decía se sorprendía de mí tanto que lo quería pero no sé es que es como un cariño extraño un cariño fuerte es algo muy extraño a ustedes les pasa como que toda la vida han amado a su hermano yo siempre amo a los niños esa es la cosa yo amo a los niños bueno los bebés ciertos bebés no sé hay bebés lindos y hay bebés como muy rebeldes esos hay que controlarlos un poco y y y